Bebé trin Bebé trin Bebé trin Tiburón bebé Tiburón bebé ¡Tiburón, papá! ¡Tiburón, papá! ¡Tiburón, papá! ¡Tiburón, abuela! ¡Tiburón, abuela! ¡Tiburón, abuela! ¡Tiburón, abuelo! ¡Tiburón, abuelo! ¡Tiburón, abuelita! ¡Tiburón, abuelita! ¡A escapar! ¡Sigue corriendo! ¡A escapar! ¡Tiburón, abuelita! ¡Tiburón, abuelita! ¡Tiburón, abuelita! ¡Tiburón, abuelita! ¡Auto rum, 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 abuelito! ¡Auto rum, abuelito! ¡A conducir! ¡A conducir! ¡Bum, bum, rum, rum! ¡A conducir! ¡A escapar! ¡Bum, rum, rum! ¡A escapar! ¡Bum, rum, rum, rum! ¡A escapar! ¡Salvos ya! ¡Bum, bum, rum, rum! ¡Salvos ya! ¡Bum, bum, rum, rum! ¡Salvos ya! ¡Se acabó! ¡Bum, bum, rum, rum! ¡Se acabó! ¡Bum, bum, rum, rum! ¡Se acabó! ¡Rum! El huevodino sorpresa ¡Sorpresa! ¡Velociraptor! ¡Ruje! ¡Braquiosaurio! ¡Ruje! Papi, Dino, Ra, 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 Papi, Dino, Ra, 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 Papi, Dino, Ra, 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 Triceratops, ¡Ruje! Abuela, Dino, Ra, 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 Teranodonte, ¡Ruje! Abuelo, Dino, Ra, 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 Abuelo, Dino, Ra, 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 Abuelo, Dino, Ra, 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 T-Rex, ¡Ruje! A cazar, roll roll roll, a cazar A escapar, corre corre a escapar Bebé Dino, roll 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 ¡Velociraptor! ¡Ruje! Mamidino, ron, 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 mamidino, ron, 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 mamidino, ron, 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 brachiosaurio, ¡Ruje! Papidino, ron, ron, papidino, ron, ron, papidino, ron, ron, triceratops, ¡Ruje! Abueladino, ron, ron, abueladino, ron, ron, abueladino, ron, ron, abueladino, ron, 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 abueladino, ron, 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 abueladino, ron, 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 ron ¡Rom! 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 ¡A cazar! ¡A escapar! ¡Corre, corre! ¡A escapar! ¡Corre, corre! ¡A escapar! ¡Corre, corre! ¡A escapar! ¡Salvos ya! ¡Rom! ¡Rom! ¡Salvos ya! ¡Rom! ¡Rom! ¡Salvos ya! ¡Rom! ¡Rom! ¡Salvos ya! ¡Piu! ¡Se acabó! ¡Rom! 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 ¡Se acabó! ¡Rom! 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 ¡Se acabó! ¡Rom! 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 ¡Se acabó! ¡Ruje! ¡Buenos días! ¡Buenos, buenos, 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 buenos días! ¡Buenos, buenos, 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 buenos días! ¡Buenos, buenos días! ¡Buenos días! A despertar mamá y papá. ¡Buenos, buenos días! Es un día de sol. ¡Despierta, papá! ¡Despierta! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Despierta, mamá! ¡Despierta! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos, buenos, 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 buenos días! ¡Buenos, buenos, 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 buenos días! ¡Buenos, buenos días! ¡Buenos días! A despertar hermanas. ¡Buenos, buenos días! Es un día de sol. ¡Despierta! ¡Despierta! ¡Déjame dormir! ¡Juguemos juntos! ¡Buenos, buenos, 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 buenos días! ¡Buenos, buenos, 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 buenos días! ¡Buenos, buenos días! ¡A despertar, hermano! ¡Buenos, buenos días! ¡Es un día de sol! ¡Despierta! ¡Despierta! ¡Juguemos juntos! ¡Ok! ¡Buenos, buenos, 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 buenos días! 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 ¡Buenos, buenos días! Buenos días, es un día de sol T-Rex, Tiranosaurio Rex, soy el mejor cazador Tiranosaurio Rex, ¿quién va a ser mi presa? Mira mis tremendos dientes, mira mi enorme boca Nadie se puede escapar de mí ¡Hurra! Tiranosaurio Rex, soy el mejor cazador Tiranosaurio Rex, ¿quién va a ser mi presa? Mira mis profundos ojos, mira mi gran nariz. Nadie se puede esconder de mí. ¡Roo! ¿T de temible? ¡T de rex! ¿T de tremendo? ¡T de rex! ¿T de terrible? ¡T de rex! ¡Miranosaurio Rex! ¡Soy el mejor cazador! ¡Tiranosaurio Rex! ¿Quién va a ser mi presa? Oye mis fuertes pisadas, oye mi fuerte rugido. Nadie está tranquilo delante de mí. ¡Roo! ¡Tiranosaurio Rex! ¡Soy el mejor cazador! ¡Tiranosaurio Rex! ¿Quién va a ser mi presa? ¡Mira mis tremendos dientes! ¡Mira mi enorme boca! ¡Nadie se puede escapar de mí! ¡Roo! ¡Tiranosaurio Rex! ¡Soy el mejor cazador! ¡Tiranosaurio Rex! ¿Quién va a ser mi presa? ¡Mira mis profundos ojos! ¡Mira mi gran nariz! ¡Nadie se puede esconder de mí! ¡Roo! ¡Tiranosaurio Rex! ¡Tiranosaurio Rex! ¡Soy el mejor cazador! ¡Tiranosaurio Rex! ¿Quién va a ser mi presa? Oye mis fuertes pisadas, oye mi fuerte rugido. Nadie está tranquilo delante de mí. Nadie está tranquilo. ¡Roo! 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 ¡Sí, papá! ¡Bebé! ¡Bebé! ¿Dónde estás? ¡Mmm! ¡Bebecito! ¡Sí, papá! ¿Comes dulces? ¡No, papá! ¡Estás mintiendo! ¡No, papá! ¡Abre tu boca! ¡Ah, ah, ah! ¡Bebé! ¡Bebé! ¿Dónde estás? ¡Mmm! ¡Bebecito! ¡Sí, mamá! ¿Comes galletas? ¡No, mamá! ¿Estás mintiendo? ¡No, mamá! ¡Abre tu boca! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Bebé! 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 ¿Dónde estás? Bebecito Sí, papá Comes helado No, papá Estás mintiendo No, papá Abre tu boca ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! Bebé, bebé ¿Dónde estás? Bebecito Sí, mamá Comes chocolates No, mamá Estás mintiendo No, mamá Abre tu boca ¡Ah, ah, ah! ¡Mamá! ¡Salud! ¡Mamá! ¡Papá! ¿Qué están haciendo? Papá Beben algo Están mintiendo Abran su boca ¡Nunca mientan! Camina, camina Mírame con cuidado Camina, camina Camina, camina Un, dos, tres Un, dos, tres Corre, corre, corre Corre, corre, corre Paremos ya Paremos ya Me apunto Camina, camina Camina, camina Un, dos, tres Un, dos, tres Corre, corre, corre Corre, corre, corre Paremos ya Paremos ya Probemos nuevos pasos ¡Sí, sí! ¡Me apunto! De puntillas De puntillas Salta ya Salta ya Salta, salta, salta Salta, salta, salta Paremos ya Paremos ya Ahora juguemos con el tren ¡Chu, chu! Camina, camina Camina, camina Camina, camina Un, dos, tres Un, dos, tres Corre, corre, corre Corre, corre, corre Paremos ya Paremos ya Paremos ya De puntillas De puntillas Salta ya Salta ya Salta, salta, salta Salta, salta, salta Paremos ya Paremos ya ¡Vayamos más rápido! Camina, camina Camina, camina Un, dos, tres Un, dos, tres Corre, corre, corre Corre, corre, corre Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Paremos ya Paremos ya Haz clic para suscribirte